El presidente Obama anunció que las pólizas de seguro de salud que fueron canceladas por la ley de la nueva reforma sanitaria serán renovadas y los ciudadanos podrán quedarse con sus actuales planes de salud, al menos durante el año 2014. Desde que la reforma fue promulgada, Obama y sus asesores prometieron que los ciudadanos podrían mantener sus actuales planes de salud si estaban satisfechos con ellos, pero la realidad es que la reforma establece una serie de estándares mínimos y si un seguro no los cumple, debe ser reemplazado por otro de los ofrecidos en los nuevos mercados abiertos desde el pasado 1 de octubre. El presidente agregó que a él no le informaron directamente que el sitio web del Obamacare no funcionaría de la manera en que debería. Siendo uno de los logros más importantes del mandatario, también se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno. Una reciente encuesta de Gallup indica que el 40% de los estadounidenses está a favor de la ley de salud, mientras que el 55% no lo aprueba. En un foro llevado a cabo en Washington, la líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi, expresó que se puede encontrar una solución al problema del Obamacare, pero no especificó cuál sería. Por su parte, el senador republicano Ted Cruz dijo que a la gente no le interesa cambios cosméticos y que si estos planes se convierten en ley, no le resolverá el problema a los millones de personas que han perdido su seguro médico. De acuerdo al Departamento de Salud, desde el 1 de octubre, el número total de inscritos en el Obamacare es de 106,185. El gobierno esperaba que por lo menos medio millón de personas comprarían los nuevos seguros en el primer mes. Arlen Fernández, Univision Noticias, punto com.